Oye, escúchate este corte sencillo, Carma Yel, escucha lo que te voy a decir, parte de Yel, San Marquito de Ecuador, dice Solamente empiezo tranquilo y sale un loco, Carma quiere cruzar el pie y que yo soy el foco Pero no se da cuenta que la pista a mi nunca me deja, yo le meto duro, la pista se escribe como si fuera alguna moraleja Y date cuenta que mi estilo si resalta, yo no me trabo en ninguna palabrita, todo encaja ni ninguna se me queda en alta Y dime que vas a hacer, si este riff es el con el que te voy a vencer, y si quiero canto bien, y si quiero canto mal Ese es mi problema, Carma Yel tu vaina, pasado tu vas a quedar aquí, no hay ninguno que a mi me iguale, ni tampoco que a mi me gane Hace tiempo que no hago, pues me dedique a los paranormales, y tienes tanto miedo, que no vas a responder Y yo se que pase lo que pase, te me voy a reír, y se que si quiero canto bien, y si no canto bacán, y si yo puedo hacer ¿Por qué? Porque Gamma Yel tu baja quedará atrás, yo voy a seguir pa'lante, a mi ninguno me va a derribar Y si no responde, entonces dime papito, te va a dar miedo contestar, si esto es algo que ni yo mismo se como platicar Una noche me sale diciendo que ya, que el emo está fuerte, que aquí ninguno me ha destronado Entonces salen las voces diciéndome en corona, que le tire bien duro, que ese cabrón no sabe de nada Que la pista lo deja botado, que va él ya por la mitad, y que él acaba de empezar Él no sabe ni un ritmo, ni tampoco hacer nada, yo vengo y le respondo, pero dime como va Y me dice, ese cabrón se llama Gamma Yel, y él no sabe nada, ni sabe lo que esto es Y yo te tengo un consejo, y te lo voy a decir, si no quieres volver conmigo a debatir Toma una lírica y vete de aquí, porque lamentablemente papito conmigo Usted no va a competir, yo sigo bien directo, yo siempre le meto mi estilo y algo es obsoleto Yo tengo concreto entre lo abstracto y lo concreto, pero dime como vas a ser si yo soy el que te voy a vencer Si con esto no vas a poderme siquiera responder, yo sé que ahora vas a comenzar Con que con la lírica que todos me quieren montar, pero yo voy a salir triunfando de este Royal Rambo de Entrangululat Oye, de corto a pereciso, Rippy Gamma Yel, tú no sabes nada Tú no sabes quién carajo te dijo a ti que tú sabes cantar Yo soy el dueño de la nueva Y lo voy a meter así, y todo el que se atreva a debatir conmigo Puñeta Oíte, desde Ecuador pa'l mundo Yo soy Ediel Dímelo Jayder Dímelo Jekiel Dímelo Alce Que a todos los que me apoyen de corazón, puñeta Este cabrón no se va a atreverle a responder Porque yo soy el que lo va a barrer Si se atreve a contestarme algo Llévatelo cabrón, llévatelo